Miren, al parecer le están funcionando al presidente los encuentros semanales con la prensa. Aquí advertíamos cuando se anunció estos encuentros semanales que lo que pretendía el presidente, que también es candidato a la elección para las próximas elecciones, para las cuales falta menos de un año, lo que estaba buscando era marcar la pauta de la opinión pública cada semana. Y al parecer le está funcionando porque solo hay que ver estos encuentros semanales y al otro día usted se fija en los titulares y en los comentarios de opinión, en los principales medios y todos siguen la línea de lo que el presidente habló en esos encuentros semanales. Claro, eso no es solo por los encuentros semanales. Aquí yo he dicho que el gobierno está gastando 9 mil millones aproximadamente, 9 mil millones de pesos al año en publicidad. Y esa es la publicidad, digamos, del gobierno central. Falta la publicidad de lo descentralizado y otros gestamentos del Estado. Publicidad fundamentalmente para promover la figura del presidente candidato y para provocar en los medios de comunicación la autocensura. Es decir, minimizo las noticias negativas al gobierno y maximizo las noticias que sean convenientes al poder. Pero hay periódicos que ya se están revelando. ¿Qué pasó esta semana, bueno, por presidente en su acostumbrado encuentro semanal que fue, digamos, pospuesto para esperar precisamente la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente de su Consejo de Seguridad, aprobando la intervención. Una fuerza multinacional que vaya a Haití a pacificar. Ahora, luego que sale o se conoce esa decisión de la ONU, el presidente sale al encuentro semanal y se pone la medalla. Primero ponen un video del presidente en la ONU hablando del tema haitiano que nosotros lo hemos apoyado públicamente. La posición del gobierno en los foros internacionales, el presidente diciendo que no hay una solución dominicana al problema haitiano y pidiendo a la comunidad internacional que se haga cargo. Pero, señores, la República Dominicana no se inventó en agosto del año 2020 cuando Luis Abinader asumió el poder. No. Y este gobierno sufre de ponerse medallas. Tienen una especie de síndrome de que se quieren poner medallas. Se ponen medallas hasta de obra del gobierno anterior. Se ponen medallas de cosas que no han hecho. Señores, ¿cómo tú me dices a mí que esto que sucedió en la ONU, una victoria de Luis Abinader y su cuerpo diplomático, cuando yo tengo, yo tengo que tener casi tres años o más escuchando hablar actores políticos y sociales de varios países de la necesidad de una intervención en Haití? ¿Por qué que tampoco la problemática haitiana surgió hace tres años? Se agravó con el asesinato del presidente Jovenel Moïse a mediados del año 2021, si no me falla la memoria. Pero inmediatamente asesinan a ese presidente. El mismo Haití pidió una intervención. Haití pidió una intervención. Que luego fue saboteada por sectores políticos que se benefician del desorden en ese país. Pero además de eso, periódico de la talla de Washington Post pidió una intervención a Haití por lo que estaba sucediendo. Y continuó escribiendo sobre el tema. Llegaron a decir que una quimera pensar en una solución a la problemática haitiana que esté solamente a cargo de los haitianos. Ese periódico estadounidense. Es decir, que independientemente que el discurso de Luis Abinadera en estos foros internacionales haya contribuido. Tú no puedes ponerte la medalla como que fuiste tú. No, criatura, no puedes ponértela. Miren lo que dice el periódico hoy sobre esto que yo estoy diciendo. ¿Van a ver? ¿Van a ver otra opinión? Por si acaso Hernán está parcializado. Miren lo que dice el periódico hoy. Miren qué dice el periódico hoy. Dice, la gran labor diplomática de Estados Unidos se impuso finalmente y la ONU aprobó la fuerza multinacional para Haití. Es el inicio de una batalla que puede ser de alta intensidad y de más violencia porque ¿qué harán las bandas? Hay que esperar su reacción y lo que harán de aquí a que la fuerza multinacional entre al territorio haitiano. Una victoria de la diplomacia de Estados Unidos. Señora, el Consejo de Seguridad de la ONU está formado por las principales potencias del mundo. China, Francia, Gran Vectraña, Rusia, Estados Unidos. Son cinco miembros permanentes. Estos son los que deciden. Son cinco miembros permanentes y otros que no son permanentes. Y anualmente, me parece, o periódicamente son cambiados. ¿Cómo tú me dices a mí que fuiste tú que lo logró? Ah, ¿por el presidente puede acabar con la guerra entre Rusia y Ucrania? Si el presidente tiene esa influencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿ellos pueden acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania? No, señor, hay que ser un poquito más humilde. Seguiremos apoyando las posiciones que estén del lado de los intereses de la República Dominicana. Repito, hemos apoyado públicamente las posiciones del presidente en estos foros internacionales, a pesar de que a veces sentimos que nos falla. Porque mientras estos foros internacionales tienen ese discurso que apoyamos, entonces aquí ese mismo presidente somete proyectos de leyes que atentan contra la soberanía nacional para controlar el tema de la problemática de la inmigración haitiana. Y lo he mencionado aquí varias veces. Uno fue el proyecto de ley de trata de personas que tenía articulado, bajo los cuales cualquier inmigrante podía adherirse a una situación de vulnerabilidad y el Estado Dominicano tenía que hacerse cargo. Ese proyecto lo sometió Luis Sabinadero. Y luego tuvieron que retirarlo cuando se evidenció lo que se quería con eso. Y el otro proyecto que también tiene un objetivo noble, pero tú no puedes coger todo lo que te manda el organismo internacional y pasarlo sin considerar la problemática que tenemos de inmigración. El otro proyecto fue el de combate integral a la violencia de género. Habían otros articulados ahí, bajo los cuales cualquier inmigrante podía adherirse a una situación de vulnerabilidad y el Estado Dominicano tenía que hacerse cargo incluso económicamente de eso. Tuvieron que retirar también el proyecto. Yo le he pedido al presidente, sí, vamos a apoyarlo con las medidas y todo lo que sea la defensa de la soberanía, pero sea metamparente, esa dualidad, ese querer jugar a estar con Dios y con el diablo. No, así no. Coherencia también. Coherencia. Y dejen esa obsesión con querer ponerse medalla. Yo sé, estamos en tiempos electorales y se ha intentado capitalizar este tema electoralmente, sí. Se ha intentado hacerlo tanto en Haití como en República Dominicana. Luis Abinadera ha intentado capitalizar eso, aprovechándose de los sentimientos patrióticos que tenemos, que lo tenemos. Cuando no hablan de defender la soberanía, los dominicanos estamos dispuestos a lo que sea. Pero se puede ser patriota e inteligente al mismo tiempo. ¿Qué está pasando? Por este bulto que se hizo en la frontera, los productores dominicanos están quebrando, pero el patriótico también protege a los productores nacionales, eso es patriótico también. Señor, ese mercado mueve más de mil millones de dólares al año y aquí se cerró la frontera sin avisarle a nadie. Ahí están la gente regalando, por ejemplo, los productores avícolas están regalando la gallina ponedora y regalando los huevos, a pesar de que el gobierno anunció que iba a comprar todos los huevos, no está comprando nada. Y tú oye a funcionarios hablando, no, que se están viendo mercados en Guyana, en Panamá para venderle esos productos. Carajo, pero Dios mío. ¿Cómo tú pretendes que productores fundamentalmente informales de la noche a la mañana se conviertan en exportadores a mercados muy diferentes a Haití que el que están acostumbrados a vender? Mercados que tienen regulaciones muy diferentes a Haití. Eso no se logra de la noche a la mañana. Entonces basta de improvisación. Y ya vimos que el problema se solucionaba fácil. Ya se dijo que con el canal La Vigía, la rehabilitación, ya agua está cogido, pero de este lado. Agua está cogido, como dijo el haitiano en las redes sociales, pero de este lado. Porque tú haces un bypass. Tú haces un bypass y garantiza que el agua se quede aquí, de este lado. Porque el río nace de este lado y muere de este lado. Solo dos kilómetros penetran Haití. Ya, problema resuelto. Problema resuelto. Pero entonces, por querer capitalizar esto políticamente, se hace ese aparataje. Y no solo los productores informales. Señores, Fernando Capellán anunció su renuncia a PEDI, esta institución de la sociedad civil que busca el desarrollo sostenible. Porque él es el presidente del Grupo M, que tiene a Codevi, del lado haitiano. ¿Qué es Codevi? Una zona franca. ¿Qué hace esa zona franca? Produce riqueza y trabajo en Haití, para que no crucen de este lado. El muro económico que tanto se habla, el muro económico que tanto se habla, lo único que tenemos es el mercado binacional y esa zona franca, Codevi. ¿Y qué hicimos ahora? ¿Tumbamos el muro económico? ¿Ustedes saben qué significa eso? Las miles de personas que vivían de Codevi, en Haití, que se vean ahora sin ni uno, sin ni uno, pasando hambre y con la violencia que hay en ese país, ¿para dónde ustedes creen que van a coger? Porque aquí se está hablando de cierre de fronteras, pero yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto menos haitianos ilegales en la calle, después que se cerró la frontera? ¿Verdad que no? Porque cerrar una frontera no se trata de cerrar tres o cuatro puertas de unos cuantos metros. Esa frontera tiene casi 400 kilómetros y por ahí se cruza como que no hay nada. Vean la prensa, cómo ponen los mismos haitianos subiendo videos. La verja perimetral ya la violaron porque quieren jugar con la inteligencia de uno, no se puede, yo soy patriota, pero no soy idiota. Se puede ser patriota con inteligencia. Ese aparataje y ahora venía a querer ponerse la medalla de esta resolución de la ONU. Señores, esa resolución de la ONU es por Estados Unidos. En la ONU, Joe Biden pidió esto a la ONU y el país que más influencia tiene en la ONU es Estados Unidos y Norteamérica. Pero Joe Biden no mencionó a Luis Abinader ni a la República Dominicana en sus palabras en la ONU, en la última asamblea. No. Kenia tampoco mencionó a la República Dominicana que es el país que va a liderar esto. Luego fue que el presidente le pidió una reunión al de Kenia y estuvo bien que se la pidiera. Bien. Pero esto no fue una victoria de la diplomacia dominicana, señores. En ese Consejo de Seguridad no influye todo el mundo. Es positivo que se haya aprobado por el mismo principio que le estoy explicando. Mientras más empeore la cosa en Haití, más afectados vamos a estar nosotros. Porque es que nadie se deja morir de hambre. La primera responsabilidad de todo ser vivo es seguir existiendo. nadie se deja morir de hambre ni se van a dejar matar por las bandas, por la violencia. Aquí yo decía en este programa en agosto solamente más de 20 mil desplazados de unas cuantas comunidades en Haití por la violencia según reportes de organismos internacionales. Por lo tanto, mientras más se agrava la cosa ya, más nos afectan los problemas derivados de la inmigración irregular, la brutal inmigración irregular de haitianos. Y termino diciéndole al presidente que ese bulto que hacen con las deportaciones tiene que acabar. Eso es un negocio. Aquí se está deportando Haití entre comillas pero para quitarle dinero y vuelven y lo sueltan a donde mismo lo recogieron. Hay una tarifa y todo para eso. Todo el mundo la sabe. Aquí a muchísima gente le ha pasado que le han cogido un empleado Haitiano preso para deportarlo o la empleada de servicio el sereno un empleado de la construcción y al otro día están aquí. Pero tienen que cantarse con 15 mil pesos y a veces hasta más. Es un negocio. Atienda eso. Atienda eso. El mejor muro o los mejores muros que podemos tener contra la brutal inmigración irregular además del muro económico que mencionaba también el muro que significa combatir el tráfico conformado por haitianos y dominicanos incluyendo militares el tráfico de personas por esa frontera. Atienda eso señor presidente y deje de estar poniéndose medallas que no son suyas.